En lo primero, ser feliz No es un juego, son cosas de dos Yo no puedo seguir con tu amor Por mi parte todo se acabó Ya no te merece más perdón Tú no sientes lo mismo que yo Tú no sabes lo que es el amor No es un juego, son cosas de dos Yo no puedo seguir con tu amor Por mi parte todo se acabó Ya no te merece más perdón Tú no sientes lo mismo que yo Tú no sabes lo que es el amor Ser feliz Es lo primero Ser feliz Es lo que quiero Ser feliz Es lo primero Ser feliz Ser feliz Es lo primero Ser feliz Es lo que quiero Ser feliz Es lo primero Ser feliz Voy a ponerme a mí por delante La vida No le bajamos a la vida No le bajamos hasta que amanezca Y voy a vivir Y voy a disfrutar Me voy a reír Y voy a llorar Y recordar que la vida es un carnaval Y no olvidar que hay un futuro brillante Y que el amor siempre es lo más importante Y aunque a veces te sientas pequeño Puede ser gigante Ser feliz Ser feliz Ser feliz Es lo primero Ser feliz Es lo que quiero Ser feliz Es lo primero Ser feliz Ser feliz Es lo primero Ser feliz Ser feliz Ser feliz Es lo primero Ser feliz Es lo primero Ser feliz Gracias.